Hoy les voy a platicar de la vitamina E y les voy a platicar de algunos de sus beneficios. A la vitamina E también se le considera como la vitamina de la juventud. Destaca por su labor como un buen antioxidante. Nos ofrece protección frente a los radicales libres, reduciendo el daño oxidativo celular. También nos ayuda a frenar los síntomas del envejecimiento. Esto es más que nada en la piel. También ejerce un fuerte efecto antioxidante especialmente importante en los pulmones. Contribuye a una rápida regeneración de tejido de la epidermis que es la capa externa de la piel. También nos ayuda a mitigar la fragilidad y caída del cabello. Estas son algunas de las cosas que nos ayudan a la vitamina E. Espero que les guste y le den like a mi video.